¡Suscríbete! ¿Sangre? Vaya, solo eres tú. ¿Estás herido? No te importa, vete. Oye... No está bien, pelearte como si de verdad fueras un gato callejero. Perdón, ¿te dolió? Te mentí. ¡Ay, tonto! Oye, eso duele. ¿Qué... qué pasa ahora? ¡Están sus piernas! Tal vez estén mis piernas, pero me duelen. Y su cabello da cosquillas. Parece pelaje. Realmente parece un gato enorme. Si siempre estuviera así, sería un poco más lindo. No toques mi punto débil. ¿Eh? ¿Débil? Mis orejas son mi debilidad, al igual que tú. ¿Qué rayos haces? Eso me dolió. Estaba preocupada. Si tienes suficiente energía para molestarme, ya estás bien, ¿no? Eso es verídico, pero sabes, fue muy lindo. Ah, bueno. ¿Vienes? Sígueme. Tu casa está por aquí, ¿no? Te va a acompañar a tu casa. No conocía esta calle. Es un atajo. Por aquí. Ah, sí. Ahora por arriba. ¿Qué? Esto es... ¡El camino de un gato callejero! Ya te dije que es un atajo. ¡Vamos, Samu! ¡No puedes lograrlo! Estás exagerando. Solo relájate. ¿Esto es un estado mental? Sentirá tu corazón. Ahora respira. ¿Qué intento? Qué ruidosas son ustedes. Llegamos. ¿Aquí? Si muevo un fusible, la energía llegará por un rato No sabía que existió un parque en este lugar Bueno, lo van a quitar muy pronto ¡Vamos! ¡Cabalqueamos! ¡Juguemos! ¡Critemos! ¡De ninguna manera! Solo los niños pequeños se emocionan con los parques ¡Ah! ¡Además! ¡Yo dejé de venir desde los tres años! Aquí no hay nadie mirándote ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde iremos primero? ¡No quiero cabalcar! ¡La montaña rusa! No, estamos a su nivel ¡Aaah! ¡Lenta! ¿Qué? ¡Oye, oye, nada! Si creen que pueden atraparme, inténtenlo Su tercera vuelta en el carrusel ¡Qué difícil es, amo! Qué agradable ser niño No tiene nada de qué preocuparse ¿Eh? ¡Eso no es cierto! Amo se preocupa por las cosas a su manera ¡Oigan ustedes! Debería darles vergüenza ser tan joven y estar sentado ¡Venga, sigamos! Cierto, no has hecho nada desde que llegamos Estoy bien, de solo mirarlos ya estoy cansado ¡Sube! ¿Ah? ¡Tienes que subirte! No quiero Piedra, papel o tijera Si pierdes te subes, ¿ok? Piedra, papel o tijera ¿Qué? ¡Quizán dos de tres! ¡Qué gracioso! ¡Mi cabeza no es tan grande que se te salen las piernas! Tu risa es bastante ruidosa Es que fue muy chistoso Nunca pude mostrarle este lado a mi madre ¿Aún cuando es tu familia? Sí, en casa tengo otra personalidad ¿Otra? Más bien, soy la hermana mayor Tengo una hermana menor, así que tengo que ser responsable Siempre que vamos a un parque la llevamos a donde ella quiera No es que odie esta personalidad Pero la verdad es que había muchos juegos a los cuales siempre me quise subir ¿Por qué me estoy contando lo que pienso? ¡No te lo tomes tan en serio! Eres fuerte Si fuera capaz de creerme esa personalidad, todo sería mucho más fácil Hace tiempo, mi familia y yo solíamos venir a este parque Pero pronto desaparecerá Se acabó El tiempo que gastábamos eligiendo a qué atracción subirnos Ya terminó Los problemas y la situación que Ikuto está atravesando Aún me es difícil de entender Aunque ¿Sabes? Hoy es la primera vez que he estado aquí Así que No importa cuántos días queden para que se termine Hoy ha sido el comienzo para mí Entonces Ikuto ¿Por qué no haces de hoy un comienzo tan bien? ¡Jajaja! ¡Jajaja! El fusible dejó de funcionar Ya vámonos Amo Sí ¿Por qué no haces de dassel ¡Gracias!